x cuadrado más 1 partido x cuadrado más x. Veamos. Primero hay que dividir. Entonces, x cuadrado más 1 partido x cuadrado más x es 1 y me queda menos x cuadrado menos x. O sea que el resto es menos x más 1. Entonces, esto sería 1 más integral de 1 más 1 menos x partido x por x más 1. La integral de 1 es x más la integral de 1 menos x partido x por x más 1, diferencial de x que no lo pongo porque no me da la gana. Y esa integral la voy a hacer aquí, separándolo en 1 menos x partido x por x más 1. Lo separo en a partido x y b partido x más 1. Me queda que 1 menos x es igual a a por x más 1 más b por x. Y tengo que sustituir x por menos 1 y x por 0. Si x vale menos 1 me queda 1 menos menos 1, 2 igual a a menos b, con lo que b vale menos 2. Y si x vale 0 me queda 1 igual a a, con lo cual a vale 1. Y entonces esa integral sería x más la integral de 1 partido x más o menos 2 partido x más 1. Sería x más logaritmo neperiano de x menos 2 por logaritmo neperiano de x más 1. Se puede brujulear un poco con los logaritmo neperiano de x partido x más 1 al cuadrado. Porque el 2 pasa aquí arriba. Porque el 2 se puede meter aquí dentro del logaritmo, en el exponente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!